Tengo un mensaje al gobierno español. Quiero que suma su responsabilidad sobre el pueblo saharaui. Tenéis que tener vergüenza del pasado del 14 de noviembre de 1975. El acuerdo de Madrid. El reparto de el sahara. Pero el sahara no se vende. Eso es lo que se queda muy claro. Gracias por ver el video. En el periodo de la ciudad de Madrid. El reparto de la ciudad de Madrid. a los miembros de la ciudad de la ciudad a los miembros de la ciudad a los miembros de la ciudad de la ciudad a los miembros de la ciudad a los miembros de la ciudad de la ciudad a los miembros 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 de la ciudad